Soy José Antonio Venegas Escareño, soy abonado desde hace 20 años y hoy me saqué un premio de 5 mil pesos de monedero electrónico con los cuales pude comprarme todas estas playeras que son las que más me gustaron. Desde que empezó en segunda división siempre le he ido al Santos y inclusive varios compañeros de los que participaban en el primer equipo en Santos jugaban conmigo allá en la Gómez para la Clima. No creí que me hubiera sacado algo porque después de tanto tiempo, pero ahora... Así como yo, tú puedes ser el siguiente ganador del Superpremium. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!